Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Super Mario Wonder En el último episodio, seguimos escalando esta montaña, siéntate, toca a ti Todo azul, ¿eh? He dicho todo azul Vale, vale, todo azul, todo azul, todo azul Todo azul, lo que tú digas Estamos en la parte alta de la cordillera Noob Noob, ¿no parecen quedar muchos niveles? Sienta que es tu primero, ya que es barco volador, que a ti te encantan los castillos y barcos voladores Bueno pues Fortaleza aérea en la cordillera Noob Noob Adiós, son fuegos, artificio Lo desgraciado es que se cargan los bloques ¿Puedes cargarte también la caja? Noo ¿En laση? Donde estoy? me recuerda vagamente a como sonaba en mario maker pero en mario 1 nos gustaba tanto ese estilo que las chicas sombreros lo del juego de overdrive usaban mucho el mundo 1 por la música por el que suena mejor que en mario 3 tan tarararán 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 tan 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 no me lo interpretas totalmente de acuerdo contigo suena genial perdón qué detalle qué detalle mierda ven oh dios hay algo aquí no coño se relaja un poco qué buen tojo un momento no 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 mierda 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 vale Vale. ¿Qué majo el Coyote? ¿Está acompañándonos todo el camino? ¡Oh! Esperaba un mandarín, ¿no? ¡Hostia, qué gracioso! ¡Hostia! ¿Te ha faltado? ¡Te ha faltado más bien poquito ahí! No importa, solo pulsar el botón. Este nivel ha estado muy bien. ¡Sí! Sí, realmente ha sido un buen barco volador. Si me va a salir el corazón por la boca, creo que tendré miedo a las alturas el resto de mi vida. Ah, esto me recuerda a una cosa. Existe una insignia capaz de hacerte sobrevivir a las caídas. Sé que la venden por aquí. Te recuerda que cuando te quieras equipar a una insignia, basta con pulsa R para ver cuáles tienes. ¡Hala! Ha sido increíble. Se ha acabado con esa fortaleza aérea como si nada. Si has podido llegar hasta aquí, no me cabe la duda de que podrás vértelas con el tipejo que está dando problemas. La llama la montaña está ahí mismo. Me pienso dejar la voz animándote. Y en cuanto se hace el peligro, nos dejaremos la voz al unísono en la cumbre. ¡Pero de miedo a las caídas que el insignia rebote de seguridad! ¡Vendida! Ahí, estas personas que me lo van a ver. ¡Ludopatía! Venga, 65. Hemos de conocirlos todos de un modo u otro. ¡62! No, la viste era nueva. ¡63! ¡64! ¡65! Muy bien, sigamos ahorrando. ¿Quieres probar un insignia diferente? No, gracias. Vale, tenemos dos niveles de golpes sobre la plataforma modular y caídas por descontado. Voy a dar este yo. Antes de que la gente pregunte, no, no hago los niveles fáciles porque no confío en poder hacerlos difíciles. Hago los fáciles porque Tinta, aquí presente, preferirá hacerlos difíciles. Como si no los conociéramos todos. Es lo que es. ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! ¡Oh, qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Ay, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Mmm! 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 He tirado de sol dos elefantes, las que así como son. ¡Boink! ¡Vale! ¡Uh, menos mal que he vuelto! ¡Menos mal que he vuelto! ¡Aquí está la gente! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ay 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 oh no, no, wait, wait oh no, oh no, oh no ay no, lo siento, ya cagué wait, what? me han robado otra moneda, no vale, al menos traía más de 5 pero, uh vale, voy a querer pillarme sin el salto alto ay, que detalle que detalle poner esto ahí ya lo hago yo me tocaría a mí y así, si lo hacemos todo, perfecto me toque a mí, ¿qué hace yo? desde luego desde luego este Shin Shin ahora, perfecto sienta no sienta si te saltas más alto también estás tumbao estás muy tumbao sienta, estás tumbadísimo estás muy tumbado quiero decir, mira, eh, no me puedes negar mira lo que salta mira como salta si si veo como te cuesta ponerte debajo y como en una de estas que pasa si te matas o me voy a matar tu confía en mi eh a ver a ver no hace falta ay dios qué interés es necesario lo siento lo siento quiero decir, que acaso las cosas siempre se tienen que hacer por necesidad ya no hace un punto a ver a ver entonces trepa por un momento crees que vas a saltar al siguiente bloque me he visto tentado, no te voy a mentir saltar de bloque en bloque ay dios mio no puedo creerme que estoy haciendo esto para que hacer el nivel como el juego es para que tengo que hacerlo para que hacer el nivel como el juego, espera que lo haga, verdad yo pongo mis propias reglas vale, me toca caídas por descontado eh hehehe déjame cambiar la insignia al juego cobardes tu a callar vale, cada vez que se salta no ah, ya oh ¿No baja? No, no Creía que le iba a caer encima o algo Oh, no ¿Qué diablos, Luigi? ¿Qué diablos, Luigi? Ah, hacer esas cosas ¡Ah, no llego! ¡Au! No hace gracia porque va al ritmo de la música y todo ¡Qué bien se lo pasa! ¡Eh, eh, 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 ven, 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 ven! ¡Qué bien se lo pasa a la gente! No voy a encontrarlo todo, ¿verdad? ¡Berbuja! ¡Ten! ¡No! 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 A ver, tú, ve. Ya, ya lo sé. O sea, es una de las gracias. Y ven aquí. Estúpido lucky, tú. No, la semilla. No hay monedas. Conseguiste semilla maravilla. Volvemos arriba. Ven aquí. Estúpido lucky, tú. Oh. Vale, la plataforma me va a tirar abajo, ¿eh? Vale, baja, 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 baja. Ah, era la tercera, por eso. Voy a tocar hacer limpieza, sienta. Ay, no, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Lástima tarde. ¡Uah! ¡Uah! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué iba a hacer salto que hay son Mario este? Rebotando en el equivalente a Bill Ballast. Bueno, no es muy caízo, estoy seguro. Eh. Maldito Svavis. Se ha dejado una moneda. Para hacer en el castillo. Eso no es cierto. Ya, pero te toca a ti hacer el castillo. Me alegra que te lo estás pasando bien. ¿Eh? Me alegra que te lo estás pasando bien. No me alegra que te lo estás pasando bien. Va, entonces, ¿dónde está el segundo monedas? Me van a obligar a ponerme otra vez... ¿Cinta? El fuego me obliga. No llego. Falta altura. ¿Cinta? Estás muy pendejo. Falta altura, si no llego aquí, ¿qué quieres que haga? ¿No saltar? ¿Ves? Y ahí estaba. Y mira, no creo que esto sea lo que esperen que haga, pero es lo que hice. Ya se baja más rápido. ¡Cinta! La maldita plataforma te va a matar. ¡Qué va! Tú que eres un exagerado. ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, no. ¡Cállate! ¡Puto laggy tú! ¡Ven aquí! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Pulsa el botón sin querer! ¡Es igual! ¡Yo lo iba a perder de todos modos! ¡No! ¡Ups! ¡Ups! ¡Me caí! Ya tenemos las monedas fuera. Sienta, ahí ponía que se perderá todo el progreso. ¡Sienta el pendejito! Ya lo hago yo, Sienta, no te preocupes. ¿Tanto cuesta pillarte el salto alto? ¡Salto alto ya está! ¡No hace falta hacer eso! ¡Aburrido! ¡Cobarde! ¡Sienta el pendejito! ¡Ni aburrido ni acabar de noche! ¡Tú que te gusta sobrecomplicarte! ¡Vale! ¿Y ahora cómo lo rompes? ¡Puedes así! ¡Peteando para arriba! ¡Aburrido! 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 Entrando por la entrada, es como lo hago! Guau, Isai, me toca Nooo, pero venid Está la picha ahí Venga, no sé si llegará hasta el final del nivel la nube No lo sé Lo cierto es que no lo sé No Ven, 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 ven Te secuestro la nube Facilito Vamos al castillo Vamos al castillo Vamos al castillo Vamos al castillo Palacio de la cordillera Noob 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 Salto arriba, me baiteo. Okay. Hmm. Oh. Oh, no, pero si hago esto no puedo tirar burbujas. Hmm. 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 No hay mierda, hasta las monedas azules, ahí hay una. Vale, en la segunda no nos falta nada, y esa es la última. Ha despachado todo, ¡hijo de puta! ¡Oh, Dios, hermano de martillo con este tamaño! ¡Eaah! ¡Devuélveme la normalidad! ¡Esta forma es un asco! ¡Otra vez, venga! ¡Ah, pero qué sorpresa! No has calado y todo para venir a jugar conmigo, ¿eh? Bueno, si tantas ganas tenéis, no me lo haré de robar. Las virguerías que voy a hacer con el poder maravilloso serán más miedo que nunca. ¡Oh! Estamos virtualmente inmunes a esto, y hasta podemos salvar a la gente. Oh, esto es como miel. ¿Saltas menos, no? Pero solo salto menos. Bueno, también pierdo velocidad, pero... ¡Ey, Bowser! ¡Ey, qué hace! ¡Ey, Bowser! ¡Echo ahí, Bowser! Prefiero al hielo, no te voy a mentir, ¿eh? ¡Eh, que mentira! ¡Vete! ¡Pero bueno, que te mueras de una vez! ¡Eh, que mentira! ¡eh, これ! ¡Ah! 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 . Con la semilla reina de la cordillera en un nube en su poder, nuestros amigos suspiran con alivio. Pero la búsqueda de todo de compañía se tornará más y más de PCL. ¿Qué nuevos obstáculos los aguardan? ¿Lograrán superarlos con la ayuda de las incendias que encuentran? ¿Qué es eso de que ahora las telepas del mundo? Bueno, usamos una florelite para volver al archipiélago pétalo. El viento es bastante fuerte, así que sujetate bien. Vamos a dejarlo por ahí, pero quiero hablar con los NPCs que había en la base. Porque decían cosas. Adelantes, mi reina, ya sabes lo que tienes que hacer. Elimina una de las nubes terañas que protegen a Bowser. ¿Qué pasa? 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 Yipi, ha funcionado, un millón de gracias, ahora solo tenemos que seguir así, nuestro próximo destino es, ah, gracias, caos doradas, estoy convencido de que allí hallaremos otra semilla reina, para llegar primero debemos dirigirnos hacia el este, media vuelta por eso, estoy para el siguiente capitulo, con ser que nos dicen los NPCs, el camino esta libre, debería que no es plan de quedarme sin voz antes de llegar, nada por el gran esfuerzo, voy a quedarme aquí un tiempo contemplando, luego voy a continuar la escalada, esperaba que me dice algo, pero que maravilla, también habéis abierto el camino de la cima, me llena de alegría ver de nuevo la montaña con sus aspectos de siempre, voy a descansar un poco antes de continuar hasta la cima, no hay nada como gritar desde la cima de la montaña, que es una sensación inigualable, gracias por volver a dejarlo todo como corresponde, nos hemos dejado esto, pasatiempo, circuito acelerado, nos hemos dejado esto, va a dar igual lo que lleve con lo que es, no veo un pimiento, no sé dónde estoy, no volvamos a hacer algo así nunca más, no sabía dónde estaba, ah, pues ahora sí, y ahí está la última, enhorabuena por recorrer todos los semillas del maravilla de la cordillera Noob Noob, como recompensa son 100 monedas, esto ha sido todo por hoy en los Play Super Mario Wonder, espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima, en el próximo episodio pondremos rumbo al mundo 3, adiós.